Este año la llegada tardía de las lluvias atrasó la temporada de pitaya que inició en junio en lugar de mayo. Comerciantes esperan las últimas cosechas del fruto para la primera quincena del mes. Ahorita ya empieza a trepar de precio la pitaya, como saben comienza en la temporada de mayo y ahorita en los meses de octubre empieza a escasear, vuelve a trepar de precio, por rato se quita, 15 días deja de haber, regresa, pero bastante bien. Esta vez no hubo tanta cosecha como en otros años, pero pues ahí va. Depende mucho de la calidad de la fruta, por ejemplo esta la doy en 25, pero esa que está más bonita y está más grande pues en 35. Y según como la gente lo vaya aceptando y según como haya la cantidad de fruta, se puede ir dando ofertas. Las comerciantes coincidieron que la mejor pitaya proviene de Tzitzantún. Por su sabor, color, tamaño, calidad y limpieza. El precio más bajo de la temporada fue de 20 pesos y en los supermercados se vendió hasta en 60 pesos el kilo. Cuando está la mera temporada se llevan de a dos, tres kilos. Mucha gente la usa para hacer paletas, este, en chamolladas, para almacenar, para comer nada más así. Cuando está bien se llevan de dos a tres kilos. Aquí a la gente le gusta la pitaya grande. Que lo pueden cortar en cuadritos, sin la casca, la parte rosada. Lo cortan en cuadritos y lo meten al congelador. Entonces cuando ellos tengan ganas de algún refugio o algo así comer, entonces lo sacan y como ya está en cuadritos pues nada más lo pican como botana y queda riquísimo la verdad. Alguna persona pues le quiere echar, no sé, el polvito, un chilito molido, algo así. Además de su atractivo color y exótica apariencia, la pitaya tiene grandes propiedades nutricionales. Es digestiva y baja en calorías porque se compone en su mayoría por agua. Además es rica en vitamina C y hierro. Con imágenes de Jorge Quimé, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.